Tenemos Elvis, Iván, Eric. A ver prima, Ruth, unas palabras para tu tío reinado, quizá en nombre de mi tía Marcela que está en los cielos, que era muy unida a mi hija reina. Era su hermana. Era su hermana, y era muy querida, porque cuando yo iba por Tarapucro, siempre me hacía pasar a la casa, me daba diversos platos típicos, que realmente le he pasado lindo en esos tiempos. A ver Ruth, unas palabras para el tío. Buenos días a todos y buenas tardes. Desearte, papá Reina, un feliz cumpleaños. Que sean muchos años, muchos años más de vida. Agradecer a toda la familia, a los primos, a los amigos de aquí de Marcaba que aprecian a mi tío. A mi tía Lucía, a sus hijos, a los primos que llegaron de lejos. Agradecerles a todos. Agradecerles a Dios también por habernos dado un buen tío, por darnos un buen, por haber, por tenerlo todavía al tío presente y tenerlo muchos años más. Gracias. Bravo. Gracias, gracias. Lo estaba buscando, pero ahora sí lo encontré. Tío Misael. Ahora, ahorita, ahorita. Tampoco lo sé decir porque si no se me... Ahora es maravilla. Al tío Misael. Un saludo para el tío Reinaldo, en nombre de tu familia, por favor. Querido concurrencia de Matoama. En primer lugar, saludarlo especialmente a mi padrino, Reinaldo González Álvarez. Yo también estoy siguiendo su paso, ya tengo 74 años. Primero, siempre agradecer a Dios que sigamos adelante. Padrino, te deseo que estés bien, de salud, primeramente. Y desearte muchos años más de vida. Y gracias a muchas niñas que están presentes todos. Desde muy lejos, como dicen, ha venido por usted, Padrino Reinaldo González. Gracias a Dios. Todo porque a un padre lo queremos. De donde sea, venimos a saludarlo. Y estar frente a él, hasta el momento que exista. Por la gracia de Dios. Como repito, le deseo muchos años más de vida. Feliz por los 92 años que está cumpliendo aún. Padrino. Muchas gracias. Gracias a Dios por la concurrencia. Por los aplausos.